Para mayores de 14 años. Muy buenas noches. Saludos para toda la República Dominicana. Hoy es domingo 8 del mes de noviembre del año 2015. Este es su programa Proceso de Cada Domingo. Yo soy Dani Alcántara. Un domingo con mucha, mucha, mucha lluvia. Tenemos lluvia sobre casi todo el territorio nacional. Atribuida a un disturbio que ha obligado a poner en alerta a más de 20 provincias, alerta verde. Porque se proyecta que si la acumulación, la saturación del suelo se sigue verificando, pues evidentemente que el riesgo de inundaciones es cada vez mayor. Vamos a hacer una conexión de inmediato con Henry Agramonte, que es de la oficina, de la Oficina Nacional de Meteorología, don Henry Agramonte. Adelante. Buenas noches, Dani. Siguen desplazándose sobre el territorio dominicano Campos Nuboso, que en adición a una vaguada y un disturbio tropical que se encuentra en el Atlántico al norte, moviéndose hacia el oeste, noroeste, ha generado aguacero disperso con tronadas, que ocasionalmente estos aguaceros podrían ser moderados. Estos aguaceros son más significativos hacia las regiones noreste, sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. Vamos a seguir con esta humedad así para mañana, debido a que el gran campo nuboso se encuentra sobre el territorio dominicano y la vaguada en altura se mantendrá, o sea que mañana en horas de la tarde van a continuar estos aguaceros para hoy en la noche. Las temperaturas serán agradables en la noche y la madrugada, debido a que el viento ha girado hacia el este, noreste. O sea que este disturbio tropical se irá alejando a medida que pasen las horas, pero aún mantiene este gran campo nuboso sobre gran parte del territorio dominicano y va a seguir generando estos aguaceros, que son aguaceros débiles, siendo moderados en ocasiones hacia gran parte del territorio dominicano. Volvemos con ustedes a los estudios. Bien, gracias a Henry Agramonte, abredictor de la Oficina Nacional de Meteorología. Pues, esa es la situación que tenemos, ya ustedes han escuchado. Hoy, obvio, ha ocurrido durante todo el día, y sin duda que va a ocurrir también durante la noche. Se siente una temperatura fresca, agradable, quizás no haya que prender abanico, o quizás no haya que prender el equipo de aire acondicionado. Vamos a ver ahora un reporte de cómo ha andado el mundo, un reporte de las principales informaciones internacionales, para que luego vengamos a ver las cosas que se han producido aquí, sobre todo en el orden político, que es mucho lo que ha ocurrido en las últimas horas. Iniciamos con el encuentro histórico que este sábado encabezaron los presidentes de Taiwán y China, antiguos rivales de la Guerra Fría, desde que se dividieron en medio de una guerra civil hace 66 años. El presidente chino Xi Jinping y el taiwanés Ma Jin Zhou se encontraron en terreno neutral en Singapur, posaron para la prensa y sorrieron, luego se estrejearon las manos durante más de un minuto, no hubo banderas nacionales presentes, algo necesario porque China no reconoce la soberanía de Taiwán o la legitimidad de su gobierno. En breves declaraciones, antes de una reunión a puerta cerrada, Xi aludió al viejo sueño chino de unificarse con Taiwán, y dijo, somos una familia y nadie puede separarnos. Por su parte, Ma dijo, ambas partes deben respetar los valores y forma de vida del otro. Pasando al vecino Haití, el Consejo Electoral Provisional dio a conocer esta semana los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 25 de octubre. Los más votados en primera vuelta fueron Jovenel Moisés del partido oficial con un 32 y Jude Celestín del partido del expresidente René Preval con un 25%. Ambos se disputarán la presidencia de Haití en una segunda vuelta pautada para el 27 de diciembre. Tras los resultados, se significaron protestas violentas que provocaron muertos y heridos en algunas comunidades haitianas en las que se vociferaba fraude. Noticia importante de la semana ha sido la publicación de dos libros que revelan las dificultades interiores por las que atraviesa la administración del Papa Francisco en el Vaticano. Las publicaciones vía crucis y avaricias dan detalles de los planteamientos vanguardistas del Papa que chocan con la resistencia conservadora del Vaticano que teme perder sus privilegios y revelan detalles de alegadas malversaciones económicas en las arcas de la Iglesia. El Papa Francisco se ha referido por primera vez este domingo a los dos libros que se acaban de publicar a partir de la sustración y filtración de documentos reservados del Vaticano. No, robar estos documentos es un delito, una equivocación, un acto deplorable que no ayuda. Yo mismo había pedido que se hiciera aquel estudio. Mis colaboradores y yo ya conocíamos bien estos documentos, dijo el Papa Francisco durante la misa de El Ángelus en la mañana de este domingo. En los últimos días, la prestigiosa revista Forbes publicó en la lista de los líderes y personajes más poderosos del mundo que encabeza por tercer año consecutivo el presidente ruso Vladimir Putin. El presidente norteamericano Barack Obama, quien ocupa el tercer lugar en la lista, tiene un índice de aprobación del 50% entre sus compatriotas, pero fuera del país, dice Forbes, está siendo eclipsado por la canciller alemana Angela Merkel, que ocupa el segundo puesto. Del Papa Francisco, cuarta persona más poderosa del mundo según Forbes, la publicación recuerda que se ha fijado como misión transformar la imagen conservadora de la Iglesia Católica como líder espiritual de la sexta parte de la población mundial. En quinto lugar de su clasificación, Forbes sitúa al presidente chino Xi Jinping. Finalmente esta semana, se produjo la visita del presidente cubano Raúl Castro a México, donde se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, lo que supone la recuperación definitiva de las relaciones entre ambas naciones tras una década de distanciamiento. Una nota oficial firmada por ambos presidentes da cuenta de relanzamiento de esta relación bilateral. Ha sido un encuentro entre países hermanos, hemos refrendado el cariño, respeto y admiración de ambos pueblos, dijo Peña Nieto, mientras que Castro recordó la relación especial entre los dos países. Día a día, contribuimos al desarrollo del país, creciendo juntos y llevando nuestro compromiso cada vez más lejos, desde siempre. Lo primero que hice al hablar de compañía agua fue decirle cuánto podía dar de inicial. Me presentaron varias opciones y me sentí muy segura de lo que estaba comprando en cuanto a calidad-precio. Tomaron mi vehículo como inicial y se ajustaron a lo que yo quería. Cuando yo voy allá, todo el mundo me saluda. Ellos cuentan con cuatro sucursales, todas en la Rómulo Betancur, entre privada y caonado, súper cerca. Si tú no encuentras un vehículo que te guste en uno, pues puedes ir al otro. Todo súper cerca y súper cómodo. Si estás buscando un vehículo que se adapte a tus necesidades, visita Autopaniagua. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, Administradoras de Fondos de Inversión, Compañías Titularizadoras y Sociedades Fiduciarias. ¡Haz tu mejor elección! Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de Educación y Protección al Inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Campaña de Educación y Protección al Inversionista de Valores de la República Dominicana. Campaña de Educación y Protección al Inversionista de Valores de la República Dominicana. Campaña de Educación y Protección al Inversionista de Valores de la República Dominicana. Un sector clave para nuestra economía y que este año nos trae excelentes resultados es el turismo. El pasado año los ingresos por este rubro alcanzaron los 5.638 millones de dólares. 5.100.000 turistas llegaron a nuestro país en el año 2014, siendo la primera vez en la historia de la República Dominicana que recibimos más de 5 millones de turistas, confirmándonos una vez más como el principal destino turístico de la región. Porque República Dominicana lo tiene todo. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados con una inversión de 290 millones de pesos ratifica del alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de Coopnama. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría como una necesidad este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos, llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que la República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Bueno, pues, el 28 del mes pasado debió haberse producido una reunión de parte de la Comisión de República Dominicana y de Haití que deberían darle seguimiento al tema de la VEDA, la disposición unilateral de Haití de cerrar su entrada vía tierra o por tierra de 23 productos que ellos importaban desde la República Dominicana o que la República Dominicana entraba a Haití por tierra. Ahora, hay una información del ministro de Agricultura que está en la prensa de este fin de semana, ministro de Agricultura de Haití, indicando que Haití ha recibido 26 millones de dólares más de impuesto a través de la Asaduana luego de prohibir la importación por tierra de esos productos desde la República Dominicana. Pero, al gobierno dominicano, yo critiqué mucho el hecho de que el presidente de la República accediera a la petición de Martelí de ir a Barahona a reunirse, porque nos obligaron, o acordamos, mandar de inmediato el embajador dominicano que estaba retirado, había sido llamado a consulta, lo enviamos a Haití, y recién ahora, recién el viernes, es cuando Haití decide restablecer o nombrar un embajador aquí en República Dominicana que hacía meses que había cancelado, que había destituido. Pero Haití sigue llevándonos ventaja, llevándonos gabela a nosotros en el manejo de los temas bilaterales en el interés de Haití, en el interés de República Dominicana, seguimos a la defensiva. Tenemos un reporte ahora que nos va a presentar nuestro compañero Carmelo Soriano, que habla sobre eso, está pendiente todavía, o que se levante la veda, o que haya algún tipo de acuerdo, algún tipo de arreglo para que la República Dominicana pueda exportar vía terrestre, productos como la varilla y el cemento. Es complicado, casi imposible decir que vamos a meter un avión de carga para transportar cemento, para transportar varilla. El costo sería una cosa de locos, pudiera ir, pudiera ser por mar, pudiera ser por embarco, pero Haití no tiene puerto habilitado todavía. El puerto que está usando Haití para internar mercancía allá es por ASO, aquí en República Dominicana. Usan los puertos de la República Dominicana todavía para importaciones grandes. Pero bueno, vamos, vamos a ver el reporte que nos ha preparado Carmelo Soriano. Ha quedado en una especie de limbo el encuentro pautado para el miércoles 28 del pasado mes entre los presidentes Danilo Medina de República Dominicana y Michel Martelly de Haití, donde participarían, entre otros, empresarios e industriales. El proceso eleccionario en Haití ha provocado ciertos retrasos en las negociaciones, pero sin embargo se está trabajando a nivel técnico con una serie de procesos. El encuentro forma parte de los seis puntos acordados en Barahona, el 13 de ese mismo mes, cuyo tema fundamental era el levantamiento de la veda impuesta por Haití a 23 productos dominicanos vía terrestre, cuya aplicación lleva ya 39 días. La aparente parálisis en las relaciones dominico-haitiana preocupa a los industriales criollos y a otros sectores entienden que la prolongación de esa prohibición obliga a la introducción de mercancías a Haití de manera clandestina. No oficialmente oí decir que han estado dejando pasar en los últimos días todos los productos, incluyendo aquellos que supuestamente están en veda. En lugar de entrar un camión con 50 paquetes de varillas, van a haber cuatro haitianos y dominicanos que van a entrar un paquete al hombro. Entonces ese costo de transportarlo al hombro se le va a añadir ahora al costo del valor de la vacancia. El restablecimiento de las conversaciones es deseado no solo por industriales y comerciantes. Siempre hemos pensado que somos países vecinos, que el comercio nunca va a poder detenerse. Tenemos una realidad. No hay forma de separarnos de la geografía. No podemos buscar una sierra que parta la isla en dos y diga Haití y poner el mar en el medio. La mejor manera es entendernos. Otros, en cambio, consideran que con la reunión del 13 de octubre, el actual presidente haitiano se burló del dominicano, ya que fue aprovechada con fines políticos. Eso es una tomadura de pelo. Eso es una farsa y lo dijimos cuando se produjo. No hay seguimiento. Si nuestro presidente se respetara un poquito, no tendría que negociar, ni hablar, ni tratar nada. Creen que el país no debe cifrar muchas esperanzas en estos encuentros y abogan por que las autoridades dominicanas continúen con firmeza la organización de su territorio. Cualquiera de las facciones que pueda ceder al poder, esta hostilidad contra la República Dominicana se va a mantener. Haití no va a cumplir acuerdos. Haití es un estado fallido. En Haití, el que maneja y dirige Haití es Bill Clinton. Sorprende, sin embargo, que en medio del conteo de los votos en Haití, el canciller de ese país anunció la designación de Magali Yati Mangleori como embajadora en República Dominicana, con lo que ese país cumple uno de los puntos tratados en el último encuentro. De los resultados del proceso electoral de Haití podría depender en gran medida la suerte de la reanudación de estas conversaciones y el levantamiento de la veda que, aunque afecta al comercio criollo, ha producido escasez y ha encarecido los precios a los haitianos. Para proceso, Carmelo Soriano. Bueno, esa es la situación. Tenemos ahora un reporte con Carlos Bueno, que nos envía un trabajo desde Dajabón. Hay una situación. La gente ha ocurrido, por ejemplo, en algunos pueblos del interior y está ocurriendo ahora con los ganaderos. Los ganaderos entienden que no están siendo bien protegidos, bien defendidos, que el gobierno, que la autoridad en la parte de la frontera por Dajabón no están siendo enérgicas y que se están permitiendo que le roben el ganado. Entonces ellos mismos, los ganaderos, están incursionando en el territorio haitiano, están ellos mismos yendo a buscar su ganado y eso va a generar una situación complicada en el futuro inmediato. Vamos a ver este reporte con Carlos Bueno, que nos trata sobre ese tema. Saludo, muchísimas gracias. Sobre el robo de ganado que se ha incrementado en la frontera, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana continúa recuperando animales cuando tratan de cruzarlo al vecino país de Haití. Así lo dio a conocer el general de la Cuarta Brigada del Ejército en República Dominicana. Mientras que ganaderos se sienten agradecidos con el apoyo que le están dando los soldados por esta parte de la frontera. Se recuperó este becerro que ustedes ven aquí, que trataron de robárselo, pero por el fuerte patrullaje que existe o que se implementó desde ayer, los ladrones, los cuatreros, no pudieron cruzarlo hacia el país de Haití. Nosotros creemos que le estamos dando un duro golpe a los ladrones. Estamos más tranquilos, tenemos más esperanza ahora de que las cosas sigan mejorando. De nuestra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Ahora retornamos con ustedes a los estudios. Compran un cuadro en 130 millones de dólares. ¿130 millones de dólares? Yo con 130 millones. Yo cierro en la piscina, y aquí al malecón. Amanecí contento, hoy yo me voy de rumba, rumba. Me voy a gozar mi vida porque donde quiera me almar la rumba. Y yo voy a beber, yo voy a beber, y yo voy a beber. Y yo voy a beber. ¡Cuánta salud! ¡Tú es tu bebé! Eso es lo que se llama, ¿no? ¡Ni-Ger! Cuando pensamos de manera light Hacemos el mundo más líquido ¡Refréscate con Brahma Light! ¡Hey! Ya conoces los servicios de Óptica Oviedo Óptica Oviedo te ofrece examen de la vista completo Con equipos de alta tecnología Con productos de alta calidad Lentes digitales y rápida entrega Porta la moda en la oficina con nuestra amplia gama de lentes oftánicos En la playa con lentes de sol de las mejores marcas En la fiesta usando nuestros lentes de contacto O en cualquier ocasión Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales En todo el país Y recuerda aprovechar nuestras ofertas Porque todos los martes son gratis Y todos los nuevos son del ahorro Óptica Oviedo Más que óptica Cuando quieras un taxi Llame a TupSut Taxi Seguro Ejecutivo La mayor flotilla de vehículos nuevos Con aire acondicionado permanente Choferes uniformados Capacitados e identificados TupSut Únicos controlados Mediante sistema satelital Monitoreado en pantalla gigante En nuestra torre de control Con un sistema de botón de pánico En casos de emergencia Un servicio cubierto con seguro médico personal Y de vida Llámenos al 809-561-3333 Y 809-561-8888 TupSut Taxi Seguro Ejecutivo Un sector clave para nuestra economía Y que este año nos trae excelentes resultados Es el turismo El pasado año Los ingresos por este rubro Alcanzaron los 5.638 millones de dólares 5.100.000 turistas Llegaron a nuestro país En el año 2014 Siendo la primera vez En la historia de la República Dominicana Que recibimos Más de 5 millones de turistas Confirmándonos una vez más Como el principal destino turístico De la región Porque República Dominicana Lo tiene todo La hora de montarte ya llegó Con Anselmo Guzmán Autoimport Anselmo Guzmán Autoimport Tenemos una gran variedad de vehículos nuevos y usados De todas las marcas y modelos Para que te montes a tu gusto Financiamiento disponible con la tasa de interés más baja del mercado Y las mejores facilidades Avenida Luperón La esquina de Gustavo Mejía Ricard Teléfono 809-368-5838 Anselmo Guzmán Autoimport La CDEEE Enfocados en su plan integral Trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas Y rehabilitación de redes en todo el país Para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio Se construyen 8 nuevas subestaciones 16 en proceso de repotenciación 24 en total Avanzamos con 1,825 kilómetros de redes rehabilitadas 268 kilómetros de reducción de nuevos circuitos Más de 20,000 clientes prepago 243,000 clientes normalizados 212,000 nuevos clientes telemedidos Alcanzando ya más de 340,000 en las tres sedes Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE Hacia la solución definitiva En nuestro país Los accidentes de tránsito Son la principal causa de muerte Paremos ya Seamos precavidos El uso del cinturón de seguridad Y el casco protector en motociclistas Reduce el riesgo de lesiones Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado Y nunca manejes bajo los efectos de alcohol Rescatemos la conciencia ciudadana Respetando las normas de tránsito Rescate 365 Estamos contigo Para tener el país que todos soñamos Debemos capacitarnos Porque cuando te capacitas El país se desarrolla contigo Claro presenta una iniciativa de la Fundación Carlos Slim Que abre las puertas a la educación y al desarrollo Aportando capacitación en línea A través de CapacítateParaElEmpleo.org Inscríbete en cualquiera de los más de 45 cursos gratuitos En áreas como turismo, tecnología y comercio Capacítate Hagamos juntos de nuestro país Un lugar donde todo es posible Ministerio de Salud Presenta Actuemos unidos para evitar el dengue Eniminemos de la casa, patio, calle o callejón Las gomas, latas y cualquier vasija abandonada Pueden servir como criaderos de gusarapos Que luego se convierten en mosquitos Para evitar que su tanque o envase de agua se convierta en un criadero Un telecloro con una esponja o paño limpio sobre el nivel del agua Deje que el cloro actúe por 15 minutos y luego tápelo bien Si tienes cisterna, manténgala tapada Cambie cada tres días el agua de floreros El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito Sus síntomas son Fiebre alta repentina Dolores musculares, articulares y de huesos intensos Dolor de cabeza y en los ojos Dolor de barriga Sangrado de encías, nariz, piel y en heces u orina Ante dos o más de estos síntomas Acuda al centro de salud más cercano Solo debe tomar acetaminofén o el medicamento que le indique el médico Si no hay gusarapos no habrá mosquitos Si no hay mosquitos no habrá dengue Ministerio de Salud presentó Conduzca con prudencia por la carretera Santo Domingo-Samaná La vía más rápida y económica que atraviesa la isla de sur a norte Ahorrando un 60% de combustible y tiempo Disfrutando de las bellezas de nuestro país El viaje de seis horas se convierte en dos horas y media Samaná, Nagua y Río San Juan están más cerca Construida con los estándares internacionales Seguridad, asistencia al usuario, servicio de grúas y ambulancias Así como un permanente mantenimiento La carretera Santo Domingo-Samaná es segura Y un gran aporte al desarrollo nacional Maneje con prudencia Autopista del Nordeste El lema de la ciudad olímpica y culta de la vega Ha sido honrado en la gestión del ingeniero Alexis Pérez Con el remozamiento y equipamiento de la biblioteca municipal Guido Despradel Con una inversión de 4.100.161 pesos con 79 centavos El deporte ha ido de la mano con la cultura Más de 10 millones de pesos se han erogado en actividades deportivas Construcción y remozamiento de canchas Aportes y donación de materiales deportivos Usted está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros Llame al 809-381-0545 O escriba a redaccion.com.deo Pues El presidente de la república Danilo Medina Sánchez Que ha estado muy activo En los últimos tres días Muy, muy, muy activo Hoy no cambió Hoy hizo su visita sorpresa Estuvo por San Cristóbal A pesar de la lluvia A pesar de los temores de que el presidente no pudiera Moverse hasta allá Y nos han enviado una nota Desde la presidencia de la república Que dice lo siguiente Está fechada en Guinea o adentro Los cacaos de San Cristóbal Dice que el presidente Danilo Medina Instruyó este domingo A las autoridades del banco agrícola Para la reducción del 12 al 10% De la tasa de interés A los préstamos productivos Que esa entidad destina Al sector agropecuario Conforme a la disposición del jefe del estado La medida Una vez aprobada por el consejo directivo Habrá de entrar en vigencia De manera retroactiva Al primero de este mes La misma va dirigida A favorecer a los productores agrícolas Y pecuarios Como parte de la estrategia Que impulsa La actual administración gubernamental De potencializar la agropecuaria nacional Y contribuir a la reducción De la pobreza en el país Conversé con el administrador general Del banco agrícola Carlos Segura Foster En torno a si la entidad Estaba en condiciones de producir Esa reducción de la tasa de interés A los préstamos productivos Del sector agropecuario Y me dijo que sí Por lo que hoy hago aquí El anuncio Expresó el presidente de la república El mandatario hizo el planteamiento Durante la visita sorpresa A la comunidad de Guinea o adentro Los cacaos San Cristóbal En el día de hoy Y obvio Eso generó Alegría Entre quienes recibieron La información que le estaba dando El presidente De la república Danilo Medina Sánchez Pues El presidente Medina Que ha estado Haciendo actividades Como yo digo Muy Muy Seguidas Actividades políticas Actividades En su condición de presidente Como fue la de hoy En su condición de político Y líder del partido De la liberación dominicana Fue A la provincia de Elías Piña Ayer estaba Bueno Estaba en la provincia de Elías Piña Juramentando A O proclamando Más bien Proclamando Al candidato A senador Por el PLD Que es Adriano Sánchez Roa Que es el actual senador Mañana Va A Tomayor A proclamar A Rubén Darío Cruz Rubén Toyota Que es el actual senador Y candidato a senador Por el PLD El sábado Sábado Ayer El presidente Estuvo En una actividad De uno de los partidos Aliados Al bloque Progresista Que es El partido El PAL Que es un partido Que lo dirige Doña Marixa López de Ortiz Ha sido un partido Aliado Al partido De la liberación dominicana Y Doña Marixa Que es un Es un ejemplo De funcionaria Que es un ejemplo De familia Un ejemplo De decencia Invitó al presidente Para proclamarle Un partido De la alianza Tiene que proclamar A su candidato Y el candidato Del PAL Partido de Acción Liberal Es Danilo Medina Que es el candidato Que ha presentado Quien encabeza El bloque Que es el PLD Y el presidente Aprovechó el escenario En el día de ayer Para hablar Habló Reconociendo Las virtudes De Doña Marixa López de Ortiz Aquí nosotros Aprovechamos Para felicitar Públicamente Por el acto El buen montaje La confianza Con la que se sintió El presidente De la república Pero además Aprovechamos Para Felicitar A Doña Marixa Por su cumpleaños Que fue la semana pasada Nos invitó Y no pudimos Estar presentes Lamentablemente Pero logró Hacer un acto Bonito Que el presidente Se sintió en confianza Y que el presidente Habló Lo que le han estado Pidiendo al presidente De la república En estos días Que hable El presidente Proyectó el escenario Para hablar de cosas Para decir algo más Que las palabras Protocolares De aceptación De la candidatura Por las que le estaban Proclamando En el día de ayer Y habló Y que bueno Vamos a compartir Con ustedes Justamente Este trabajo Que nos presenta Belki Castillo De lo que fue El acto De proclamación De Danilo Medina Como candidato A la presidencia De la república Por parte De el partido Acción liberal Pal Gracias A la capitana La capitana Del pal Porque en el bloque Progresista Doña Marisa Es la reina Y es la reina Porque es la única Mujer De la dirección Del bloque Progresista Y del partido Revolucionario Dominicano Así es que no soy yo Doña Marisa Que manda Mande usted Su majestad Igual como lo hizo Para las elecciones Del 2012 El partido Acción liberal Que preside Marisa López De Ortiz Proclamó A Danilo Medina Como su candidato Presidencial Para los comicios Desde mayo próximo A partir de hoy No habrá Un rincón Del país Donde usted No vea A su ejército Del pal Apoyándole Con entusiasmo Y esté usted Seguro Señor presidente De que encontrará Al frente De la tropa A su capitana Que soy yo Promoviendo Y esperando A su comandante Es usted Ante los palistas Y los pledeístas E invitados especiales El presidente Danilo Medina Rompió el silencio Que se le ha cuestionado En los últimos días Tiene que llegar Tiene que llegar un momento En que yo pueda Mejorar Mi diálogo Con la prensa Lo que pasa Que yo soy De una escuela Que le gusta hacer Y no hablar Yo prefiero Hechos Y no palabras Y eso es lo que Estamos haciendo Desde el gobierno Entre elogios A la presidenta Del pal Y a su dirigencia Y luego de un recorrido Por sus obras Desde el gobierno Destacando el crecimiento Económico La revolución Educativa La salud La seguridad social Y la creación De empleos El jefe de estado Que extendió A media hora Sus prometidas Breves palabras Advirtió Que el PLD Ganará De manera Contundente Las elecciones Del 2016 Porque A un partido No se le derrota Con deseos A un partido Se le gana En las calles Y veo Muy difícil Que a esta coalición De fuerzas Políticas Que se han Organizado Alrededor Del proyecto Que encabeza Se le pueda derrotar En ningún lugar De la República Dominicana El acto Se llevó a cabo En el Hotel Dominican Fiesta Donde previamente La presidenta Del pal Encabezó La asamblea General Extraordinaria Que validó La proclamación De Danilo Medina Como candidato De esa organización Integrante Del bloque Progresista Nuestro partido De acción Liberal Pal Llevó En el 2012 Por primera vez Un candidato Presidencial A la consideración Del pueblo Ese mismo Pueblo Que hoy Aplaude Su gestión Porque como Afirmaban Sus palabras Hasta entonces Ha logrado En la República Dominicana Hacer Lo que nunca Se ha hecho Danilo Medina Para proceso Belkis Castillo Bueno pues Ese fue el acto De proclamación De Danilo Medina Como candidato Del pal Y vieron ustedes Ahí A presidente De partidos De otros partidos Que son aliados Del bloque Progresista Que encabeza El partido De la liberación Dominicana Esta semana Pasando a otro tema Hubo un acto Sumamente interesante La asociación De industrias De la República Dominicana Hizo un Reconocimiento A Figuras Importantes En el mundo Industrial Reconoció A Los hermanos Bonetti De la sociedad Industrial Dominicana De tanta tradición Así como se le conoció De la sociedad Industrial Dominicana La gente La gente Del jabón La gente Del aceite Una familia De mucha tradición En la República Dominicana Sus productos Han estado Presentes En cada hogar De la República Un acto Muy emotivo Que lo encabezó El presidente De la República Danilo Medina Y Ahí Se hizo un reconocimiento A Proindustria Cuya directora Es Doña Alexandra Izquierdo Quien es además Dirigente del partido Reformista Social El cristiano La tradición De la familia Bonetti En los dos hermanos Que han sido Los capitán Del grupo Para hacer Transformaciones Importantes Y a Proindustria Compitiendo Con una cantidad De instituciones Públicas Y privadas Por su aporte Al sector Industrial Por el empuje A la competitividad Por lo del encadenamiento Productivo Por todo lo que ha hecho Proindustria En la gestión De su directora Actual Que es Doña Alexandra Izquierdo Vamos a compartir Con ustedes Este reporte Que nos presenta Silvia Herrera La Asociación De Industrias De la República Dominicana Otorgó un reconocimiento A los hermanos José Miguel José Miguel y Roberto Y Roberto Bonetti Guerra Y a Proindustria Por su destacado Aporte al sector Productivo Nacional De un buen evento En el que tenemos La oportunidad De reconocer La excelente labor De una institución Como Proindustria Y galardonar A dos hermanos Que sin duda alguna Constituye Un ícono Irrepetible En nuestro Quehacer industrial José Miguel Y Roberto Bonetti Guerra Los hermanos Bonetti Recibieron el galardón Al mérito industrial Por los años De actividad En el sector Mientras que Proindustria Fue galardonado Por su contribución Al desarrollo social Y por el apoyo Y defensa De la industria Nacional El premio A nuestra labor Institucional En apoyo Al sector Industrial Que sabemos Fue decidido En un proceso En el que hubo Muchas competencias Responde A la que ha sido Mi siembra constante Predicar En Proindustria Que nada Podemos lograr En solitario Que las mayores Expectativas Pueden ser Alcanzadas Con el compromiso Común El acto De reconocimiento Fue hecho En el marco Del almuerzo Anual Por el 53 Aniversario De la asociación De industrias Que contó Con la presencia Del jefe De estado Danilo Medina Quien entregó Los galardones A los hermanos Bonetti Y a Alexandra Izquierdo Directora De Proindustria Para proceso Silvia Herrera 24 11 ¿Alcanzas? Compran un cuadro En 130 millones de dólares 130 millones de dólares ¿Yo con 130 millones? Yo sirvo en la piscina Y aquí al malecón Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Me voy a gozar mi vida Porque donde quiera Se almar la rumba Y yo voy a beber Yo voy a pasar Mi cámara hay tiempo Y que también te pido ¡Cuánta salud! ¡Eso es lo que se llama! ¡Eso es lo que se llama! ¡Bien! Cuando pensamos de manera like ¡Hacemos el mundo más nítido! ¡Refréscate con Brahma Life! ¡Hey! ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento De comprar tu vivienda Y tienes que solicitar Un préstamo hipotecario Pero te encuentras Con una economía Con posibles debilidades En la que el valor del dinero Podría subir o bajar sin control La inflación podría tragarse Tu sueldo si es muy alta O quebrar tus negocios Si es demasiado baja Y las tasas de interés Podrían variar tan rápidamente Que te daría temor Tomar ese préstamo Que necesitas En fin Que no habría estabilidad Ni confianza en la economía Para que puedas realizar tus sueños Para evitar esa situación El Banco Central Tiene la responsabilidad De hacer política monetaria Aumentando o disminuyendo La cantidad de dinero Que circula en la economía Para adecuarla a la demanda real Mantener la estabilidad De precios Garantizar el valor del dinero Controlar la inflación Y cuidar que las tasas de interés Se correspondan Con la dinámica del mercado Porque en una economía Estable y confiable Puedes convertir tus sueños de hoy En tus logros del mañana Campaña de educación económica Y financiera Del Banco Central De la República Dominicana Por la estabilidad Y el crecimiento Ya conoces los servicios De Óptica Viedo Óptica Viedo te ofrece Examen de la vista completo Con equipos de alta tecnología Con productos de alta calidad Lentes digitales Y rápida entrega Tante la moda en la oficina Con nuestra amplia gama De lentes optémicos En la playa Con lentes de sol De las mejores marcas En la fiesta Usando nuestros lentes De contacto O en cualquier ocasión Visítanos en cualquiera De nuestras sucursales En todo el país Y recuerda aprovechar Nuestras ofertas Porque todos los martes Son gratis Y todos los jueves Son del ahorro Óptica Viedo Más que óptica Queso patrón de oro Producido con los más altos Estándares de calidad Y un personal técnico Altamente calificado Con leche grado A Procedente de nuestro Selecto ganado Un proceso de pasteurización Óptimo Y análisis en toda La materia prima Dándole al producto El tiempo de maduración Requerido Para conseguir Un exquisito sabor Nuestras modernas instalaciones Cumplen con todas las normas De higiene Nacionales E internacionales Garantizando un excelente Producto de consumo Hay un solo Queso patrón Pídelo por su nombre Completo Patrón de oro Patrimonio dominicano Con tu apoyo Solidaridad Y ciudadanía Vamos a transformar La república dominicana En un país libre De analfabetismo Si conoces a alguien Que todavía no sepa Leer o escribir Acompáñalo Y ayúdalo A registrarse Necesitamos la ayuda De todos y todas Quisqueya aprende contigo Que nadie se quede fuera República Dominicana Hora de hacer Lo que nunca se ha hecho Cada vez Muchos más Han asumido El compromiso De no tirar La basura En las calles Solo en los contenedores O el camión Asume el compromiso Tú también Cumple con tu parte Intégrate Ayuntamiento de Santo Domingo Este El autismo Es una discapacidad Del desarrollo Que se manifiesta En los tres primeros años De vida Sin distinción De condiciones En nuestro país Las personas Que lo padecen Carecen de acceso A servicios Tales como salud Educación Empleo Y hasta exclusión social Como diputado Me comprometo A legislar Por las personas Con esta condición Y por las personas Discapacitadas Para evitar su discriminación Y que se les respeten Sus derechos De igual manera Que las leyes existentes Sean convertidas En acciones concretas Es tiempo de hacerlo Juntos por Santiago Víctor Fadul Diputado Juntos por Santiago Nuestro país Produce más del 85% De lo que consume Ahora La misión es Superarnos Para exportar El Ministerio De Agricultura Impulsa La transformación De la agropecuaria Nacional Con moderna Tecnología De producción Que garantiza La sanidad vegetal La sanidad animal Las buenas prácticas De calidad Inocuidad Y mayor competitividad Productor agropecuario Con el compromiso Y la responsabilidad De todos Avanzamos Hacia el crecimiento Y la exportación Ministerio de Agricultura Transformando La agropecuaria Nacional En nuestro país Los accidentes De tránsito Son la principal Causa de muerte Paremos ya Seamos precavidos El uso del cinturón De seguridad Y el casco protector En motociclistas Reduce el riesgo De lesiones Utiliza tu celular Solo cuando estés Estacionado Y nunca manejes Bajo los efectos De alcohol Rescatemos La conciencia Ciudadana Respetando Las normas De tránsito Rescate 365 Estamos contigo Usted Está viendo Proceso Para comunicarse Con nosotros Llame Al 809 381 0545 O escriba A Redacción Arroba Proceso Punto Con Punto Deo Bueno A principio A principio De semana Se inauguró El puerto De Maimón Para la llegada De turistas De más turistas A la República Dominicana Eso está en Puerto Plata Y la proyección Que se hace Es de que va De que ya está Recibiendo impacto Importante En la zona norte Santiago Y toda la zona norte Puerto Plata Que es donde está Maimón El puerto Han sido impactados Muy favorablemente Y eso habrá De provocar Un aumento Importante En la llegada De turistas Al país Vamos a ver Este reporte Que tenemos Sobre La inauguración Del puerto El turismo Se encuentra En su mejor momento En el país Y se estima Que este año Cerrará Con la llegada De unos 6 millones De visitantes Alcanzando Un crecimiento De un 10% El esfuerzo Es cada vez mayor Lo que se observa En las frecuentes Inauguraciones Y otras actividades Que encabezan El presidente Danilo Medina Y el ministro De turismo Francisco Javier García Esos niveles De crecimiento Que está teniendo El turismo De la república Dominicana Es el producto Inequívoco Del compromiso Que tiene El gobierno Y que tienen Todas las autoridades Dominicanas De impulsar Este importante sector En los últimos días Quedaron en servicio Nuevas habitaciones En distintas regiones Del país Y se inauguró Oficialmente El puerto De cruceros De Maimón En Puerto Plata Esto tiene ya Y seguirá teniendo Un gran impacto Desde el punto De vista económico Y desde el punto De vista social No solo Para la provincia De Puerto Plata Sino también Para toda la región Norte De la república Dominicana Esta terminal De carnival Que inauguramos hoy Llega a la república Dominicana Exactamente En lo que se puede Considerar El mejor momento De la industria Turística De la república Dominicana Pero además De esas inauguraciones El ministro De turismo Ha multiplicado Sus esfuerzos Para atraer Inversionistas Y turistas Chinos República Dominicana Es una gran Oportunidad Para que los Turistas Chinos Vengan a conocer La cultura Y la historia Del Caribe Pero también Somos una Magnífica Oportunidad Para que los Inversionistas Chinos Inviertan En nuestro país Y ese trabajo De Francisco Javier García En la intensa Promoción Del país Ha dado Sus frutos Por ejemplo Por eso República Dominicana Es la líder De la industria Turística En el Caribe Y él Figura Entre los 15 ministros De turismo Más incluyentes Y mejor valorados En América Latina Bueno El turismo Es una fuente Interesantísima De generación De recursos De generación De divisas Vamos a ver Ahora Un reporte De las principales Actividades Políticas De esta semana Con el saque De honor A cargo Del presidente De la Unión Demócrata Cristiana Luisa Costa Moreta Se inició En la gina De Miches La quinta Versión Del torneo Navideño De baloncesto Que patrocina El candidato A la alcaldía Por la UDC En ese distrito Municipal Roberto Castro Vargas Mejor conocido Como Robinson El dirigente UDC Tuvo a su cargo El remozamiento De la cancha Deportiva Y recibió Del presidente Del partido Luis El Gallo Las bolas Mayas Y otros útiles Deportivos Que se utilizan En el montaje Del torneo De baloncesto En el que participan Cuatro equipos En representación De igual número De sectores En la apertura Del quinto torneo Navideño De baloncesto Cada deportista Recibió Un manual De comportamiento Cívico Y prevención De enfermedades De la autoría De Luis Acosta Moreta Desde Miches Acosta Moreta Se trasladó A la caleta En Boca Chica Donde la candidata A la alcaldía De ese distrito Municipal Cruz María Suero Organizó una rifa De neumáticos Para motocicletas Entre los miembros De la parada De motoconchistas Que ofrece servicios De transporte En ese lugar En la caleta Luis El Gallo También asistió A la entrega De los trabajos De electrificación Del barrio Mirador Aéreo Donde la UDC Aportó los postes Del tendido eléctrico Las redes Y la mano de obra Pasando a otra actividad El partido De la liberación Dominicana Juramentó al senador Adriano Sánchez Roa Como candidato A esa misma posición Por el PLD Y partidos aliados En la provincia Elías Piña La concentración Encomendador Elías Piña La encabezó El presidente Danilo Medina Acompañado De Reinaldo Pared Pérez Secretario general Del PLD Y representantes De otros partidos Aliados Al acto De Elías Piña Le siguió Igual juramentación Del senador Euclides Sánchez En la Vega Y se programó Para el feriado Del lunes La juramentación De Rubén Darío Cruz En Ato Mayor La aspirante Diputada Por el Partido De la Liberación Dominicana En la circunscripción Número 1 Del Distrito Nacional Sandra Abinader Estuvo en el sector Los Praditos Donde manifestó Que la cercanía Del pueblo La obra de gobierno El respaldo Al sector productivo A las micro Pequeñas y medianas Empresas Así como Unión de trabajo Entre los sectores Público y privado Y el apoyo De las principales Fuerzas políticas Garantizan La victoria Contundente Del presidente Danilo Medina En las elecciones Del 2016 En la Vega En un trabajo Conjunto De la Presidencia De la República El Ayuntamiento Del municipio Dieron terminación A la construcción De la carretera De Pontón Además El alcalde Alexis Pérez Entregó Dos canchas De baloncesto Y voleibol Una en el club La Villa En Huaco Y la otra En el residencial Brache Batista Las empresas Optica Oviedo Y Quepe Tours Presentaron Una unión estratégica A través de su evento Hawái 2016 El cual busca Que los interesados En conocer Dicho destino Puedan tener Una experiencia Única Y a la vez Ir protegidos Con lentes Que aporten Protección Y cuidado A la visión Los presidentes De dichas entidades Fernando Quesada Y Juan Oviedo Explicaron Todos los beneficios Que tendrán Los clientes De este viaje Dentro de ellos Que el paquete De las excursiones Con los puertos Incluye unos lentes De la marca Polaroizun Glass Los cuales son 100% Polarizados Y por octavo Año consecutivo El senador Por la provincia Monseñor Noel Félix Nova Paulino Entregó el premio A la máxima excelencia Estudiantil Y magisterial Pedro Enrique Sureña Donde 1.330 estudiantes De los distritos Educativos 1604 Y 1606 Del sector Público Fueron reconocidos Con promedios Por encima De los 90 puntos El congresista Expresó Que la única forma De hacer grandes Transformaciones En la sociedad Es si se invierte En la educación Por lo que exhortó A los niños Y adolescentes A portarse bien Con sus padres Y a que nunca Se aparten De los estudios Mostrando ante la sociedad Una conducta cívica Y moral Finalmente El parque de recreación Arcoiris En el sector Los Minas Fue remozado Con la inclusión De máquinas De ejercicio Área de picnic Más juegos infantiles Y un sistema De electrificación E iluminación Con 14 lámparas El alcalde De Santo Domingo Este Juan de los Santos Resaltó Que los trabajos De remozamiento Y ampliación Del parque Implicó Una inversión De aproximadamente 3 millones De pesos Para Proceso Belquis Castillo Vivo entre calles Y avenidas Saliendo con el día a día Llevando algo más Y tú vives En toda la isla Levantándote temprano Pa' salir a trabajar A vosotros juntamos En la esquina Celebramos Que producimos Para todos Mucho más Mi trabajo Y mi alegría Y mi alegría Y es lo que tengo Y mucho más Mucho más Y mi alegría Día a día Contribuimos al desarrollo Del país Creciendo juntos Y llevando nuestro compromiso Cada vez más lejos Desde siempre Cervecería Nacional Dominicana Destapa con orgullo El Banco Agrícola Está dando pasos firmes Avanzando hacia un cambio verdadero Transformando la manera De ver el campo Llevando el banco Hasta los agricultores Para convertir el sector agrícola En una gran fuerza productiva Con soporte Financiamiento Y novedosos servicios Nos renovamos Por dentro Y por fuera Reafirmando Nuestro compromiso Agrícola 70 años Siendo más que un banco Un aliado En César Motors Encontrarás Precios sin competencia Ven y confírmalo Recibimos tu vehículo Como inicial Todas las marcas Y modelos existentes De vehículos nuevos Y usados En nuestro país Con todas las facilidades De financiamiento Y las mejores tasas Del país Un trato especializado De su personal Te ayudarán En la elección De tu conveniencia Líder en todas las marcas Dos showrooms De lucro Y un parque Con todo a tu disposición César Motors Tu mejor opción Por tradición César César Motors El consorcio De bancas De loterías Ramón Álvarez Sigue creciendo Gracias al apoyo De las comunidades IMA La Vega Cotuí Fantino Las Caobas Cristo Rey Entre otros De los recursos Que tu inviertes En la Plaza de Lotería Aportas un por ciento A la Fundación Ramón Álvarez Ahora Con su nueva sucursal En la Gómez Con treinta y ocho Y su principal En la Gómez Con no bando Porque la Lotería Cantando Y Ramón Álvarez Pagando Seguiremos trabajando Para seguir aportando Plazas de Lotería Ramón Álvarez Royal Lavandería Los pioneros En limpieza Y empaque Al vacío De vestidos De novia En Royal Usted encontrará Expertos Altres Y modistas Para entalle Y alteraciones En general Veinte sucursales Cada día Más cerca De ti Royal En la Doctor de Filló Frente a Dume George Washington Esquina Alma Mater Avenida Tiradentes En Piantiri En Paraíso Jacinto Mañón Cuarenta y seis Y su nueva sucursal En Megacentro Busca dentro De la tienda Max Vista bien Vista elegante Venga o llame A la Bandería Royal Royal Con el servicio A domicilio Que ya tú Conoces Descarga ya La mejor aplicación De noticias De la República Dominicana El nuevo diario Te dice las cosas Como son Y ahora Con otra opción Que te brinda Informaciones deportivas Noticias nacionales E internacionales Al instante El nuevo diario Las cosas como son Dominicán es más que música Más que pelota O baloncesto Dominicán es más que color O calor Más que playa O vacaciones Dominicán es un sentimiento Un fuego en el pecho Que baila con ritmo Pero si lo desafían Se planta firme Cuando llegamos Llegamos con sacrificio Y triunfamos Porque cada vez Que compite uno Lo hace llevando A todo su pueblo dentro Como Víctor Estrella Prueba de que La República Dominicana Es fe Y tu fe Mueve montañas Ministerio de Salud Presenta Actuemos unidos Para evitar el dengue Eliminemos de la casa Patio, calle O callejón Las gomas Latas Y cualquier vasija Abandonada Pueden servir como criaderos De gusarapos Que luego se convierten En mosquitos Para evitar que su tanque O envase de agua Se convierta En un criadero Un telecloro Con una esponja O paño limpio Sobre el nivel del agua Deje que el cloro Actúe por 15 minutos Y luego Tápelo bien Si tiene cisterna Mantenga la tapada Cambie cada tres días El agua De floreros El dengue Es una enfermedad Transmitida por un mosquito Sus síntomas son Fiebre alta repentina Dolores musculares Articulares Y de huesos Intensos Dolor de cabeza Y en los ojos Dolor de barriga Sangrado de encías Nariz Piel Y en heces U orina Ante dos o más De estos síntomas Acuda al centro de salud Más cercano Solo debe tomar Acetaminofén O el medicamento Que le indique el médico Si no hay gusarapos No habrá mosquitos Si no hay mosquitos No habrá dengue Ministerio de salud Presentó Compran un cuadro En 130 millones de dólares 130 millones de dólares Yo con 130 millones Quisiera una piscina Y aquí amanecón Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Rumba Me voy a gozar Mi vida Porque donde quiera Se alma la rumba Y yo voy a beber Yo voy a beber Mi bramalai En bramalai Y que tanítico ¡Oh, pero! ¡Cuánta salud! ¡Pues tú, hey! ¡Eso es lo que se llama! ¡Bien! Cuando pensamos De manera light Hacemos el mundo Más líquido ¡Refréscate con Bramalai! ¡Hey! Siga disfrutando De Proceso A continuación Con Yadna Usted está viendo Proceso Para comunicarse con nosotros Llame al 809-381-0545 O escriba a redaccionarroba-proceso.com.deo Bueno, para despedirnos ya Una nota curiosa En este proceso político En el acto de proclamación De Euclide Sánchez Como candidato a senador Del PLD por la Vega Se fueron a los puños Alexis Pérez Y Bolívar Marta Alexis Pérez Es el actual alcalde Y Bolívar Marta Es el aspirante A candidato a alcalde Ya ustedes ven Cómo es que va la cosa El próximo domingo Dios mediante Estamos de vuelta Con ustedes ¡Gracias!